Hola, ¿qué tal? Mi nombre es D.C. Martínez y bienvenido a un nuevo video. Lo que hoy voy a hablar va a ser un poquito sobre el primer día de clases versus el resto del año. Como ustedes saben, la semana que pasó fue la primera semana de clases para muchos estudiantes de Guatemala. No sé si en Centroamérica sea igual, pero igual en Guatemala es así. Así que decidí hacer esto como un especial de inicio de clases. Así es, ya comenzaron las clases. Ya se les acabó el tiempo de estar durmiendo. Durmiendo muchísimo por largas horas. Despertarse a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y ahora llegó el tiempo de clases donde se tienen que despertar más temprano, madrugar para ir a estudiar. Y que lo siento, mis niños, pero es la triste realidad. Y el primer día para muchos tal vez es emocionante porque ya por fin van a ver a sus amigos. A los que no los miraron desde hace como 3 meses porque creo que 3 meses son las vacaciones. No estoy mal. Pero en fin, ya los van a volver a ver después de ese tiempo. Pero también para los estudiantes nuevos que van a entrar a diferentes establecimientos. Es difícil porque los que van a pasar de primaria para básico, de básico a carrera, de carrera a la universidad. Es un poco difícil porque entran a un nuevo establecimiento, a nuevos colegios. Conocen a nuevas personas. Y lo que uno siempre dice el primer día de clases cuando uno va y es nuevo, pues es algo más o menos así. Pero eso solo es la primera semana. Porque ya después que conoces a tus compañeros ya empiezas a salir más con ellos, compartes más con ellos. Y también como a veces dejas trabajos en grupos, sales a sus casas a hacer los trabajos, supuestamente a hacer los trabajos. Porque todos sabemos que es más o menos 5% de hacer trabajo y 90% de estar molestando. Y no me dejarán mentir porque yo también fui estudiando. Y a veces que no tenemos ningún trabajo en grupo, solo nos los inventamos para pasar tiempo con nuestros amigos. Ahora vamos a tocar nuestros ciertos puntos sobre el primer día de clases versus el resto del año. Levantarse. Levantarse el primer día de clases es algo fácil, creo. Para mí era fácil. Porque es un poquito más fácil despertarse y hacer todas las cosas más tranquilamente. Sabes que vas a ir a un nuevo colegio y tienes que ir a un colegio. O bueno, eso era lo que yo hacía. Y era un poquito más o menos así. Primero día de clases. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda, profe? Ney, hermano, de verdad que estaba bien ocupado Que la verdad es que a mi papá me ponen a trabajar en la tarde Y pues ya no me quedó tiempo de hacer mi maqueta Lo siento, profe, pero se la entrego mañana, si quiere Con la victoria de juntos se la entreto Ay, buenísima onda, profe, hermano, me llega, man Día siguiente Ney, ¿sabes tu maqueta hoy? ¿Qué onda, profe? Profe, mano, se me olvidó, mano Yo creo que la dejé en la camioneta, profe Ay, la bestia, mano ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Estás en tu pelo? Voy a hacer mi tarea rápido y Si no, mamá, me lo hace perder, profe, no, no, no No seas culero, mano, pásamelo rapidito Bueno, un, dos Deni, saltareo Aquí está, profe Aquí está, hoy sí hice mi tarea, men En Chile, a ver, que dos tengan Sí, así es, yo era un huevonazo que no hacía nada Y al final de año andaba corriendo ahí para ver qué hacía para ganar los puntos Para ver cómo pasaba el año Porque en serio, tenía que pasar el año Acá no había nada En el escolar, rey Llevar tus útiles escolares Llevar tus útiles escolares primer día Y al final es más potensivo porque metes todo lo que quieres O sea, llevas tus reglas, tus lapiceros Hasta lapiceros negro, rojo, azul Tus marcadores Y todo lo llevas en tu mochila y no te hace falta nada Pero eso es solo dura el primer día Porque después pasa algo así Juanito, Juanito ¿Préstame tu lapicero? Buena onda Yo no lo traigo Ah, ¿cómo no vas a traer, mano? No seas culero, ¿Préstame tu lapicero? No seas mala onda, vos Digo, ¿cuánto paro? Te has dicho y no puedes prestar ni un lapicero, men La cagazo, co Juanito ¿Préstame tu lapicero, men? Buena onda Es que no tengo, men Se me perdió Lo perdí Buena onda, vos Buena onda, me digas, man Juanito, ¿Préstame tu lapicero? Buena onda Ah, buena onda, Juanito Juanito, ¿Préstame otro lapicero? Buena onda Otra vez se me olvidó los lapiceros, vos Ah, buenísima onda, Juanito Y bueno, gente Este es aquí el video de la semana Espero que te haya gustado Si es así, regalame un bonito like Y si tú ya te graduaste Pues espero que te haya traído Unos cuantos recuerdos Con este video Y espero que te haya sacado Una sonrisa del rostro Tan siquiera una Con una me conformo Como lo prometido Tengo de dar citas Un saludo a otras personas Que compartieron el video de retos Con Dani y Jenny Un saludito para Karen Pérez Un saludito a Karen Un saludito para Ana Gabriela Pérez Para mi pana Hernán López Para Christopher Castillo Para Best Friend Kenia Morales Para Jacqueline Barrios Para Brian y Raza Para Kimmy Y pues un saludo para Marco Ochoa también Que compartió mi video Él también hace videos Para YouTube Y lo voy a estar dejando En la descripción del video El link de su canal Para que vayan a visitarlo Y se suscriban Para que nos apoyen En este nuevo proyecto Que estamos formando Cada uno de nosotros Muchísimas gracias Y esto ha sido todo Suscríbete a mi canal En el botoncito Rojo de Rambo Por si no estás inscrito Pícale a la campanita Para que YouTube Te vea automáticamente Cuando suba mi siguiente video Esto ha sido todo Por esta semana Y nos vemos la próxima Con un nuevo video Adiós